Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve para la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. La chancla. Todo estenado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, voy a subir a la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había de un lado amarillo en el bañador! ¡Eso! ¿Qué? La encontré porque se montaba la paellera agarrada. Este me siente la piedra de chipiona en el faro. Y cuando vengo, se retoran de bebé. ¿Qué es lo que se ve? El cocinero con una paellera y ahora estaba bien de paellera. ¡Ey! 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 ¡Anda, bote! ¡Anda, bote! ¡Anda, bote! ¡Viva donde llega la paella! ¡Llega, bote! ¡Llega, bote, retoran! ¡Eso ya subió la marea! ¡Ay, ya! ¡Es que sí! ¡Ay, que asustamos! ¡Qué asustamos ahora! ¡Colomos a colar! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Usted con unppe a Sevilla! ¡Llama Sevilla! ¡Ya hay unppe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Haya, ja, ja, ja! ¡Ay, ya, ja! ¡Ay, ja, ja! Estuve yo con el bateabol! ¡Con el pecado y con la page! ¡Ay! ¡Ay, ja, mira! ¡Ay, cotideno! Y yo no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado la barra de agua y me lo había subido. ¡Aquí no estaba unirte a la paella! ¡A lo que arrestó en el barco ese del petróleo! ¡En el petróleo! ¡En el petróleo! ¡Y yo no estaba de mala cocina! ¡Ya me aburres en la cocina! ¡Ay! 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 ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paellas. A 500 cargos y todo lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! 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 ¡Ay Yo ni el Gino, vamos.